La Guardia Civil, a raíz de unos hechos ocurridos en Playa Onda, en Lanzarote, la madrugada del día 14 del mes pasado, por los que un hombre de nacionalidad dominicana recibió dos disparos por un arma de fuego, causándole lesiones graves. La Guardia Civil inicia una ardua labor de investigación para el total esclarecimiento de los hechos. Se identifican al presunto autor, el cual intenta huir de la acción de la justicia. Por parte de la Guardia Civil, se estrella el cerco sobre su entorno y movimientos, consiguiendo su entrega y detención en el día de ayer.